Es lunes y los chapines en Los Ángeles sabemos que es el día para almorzar un rico caldo de res. Pero la ventaja de visitar el restaurante Churrasco Chapín es que este es uno de los muchos platillos que podemos disfrutar cada día en este establecimiento 100% guatemalteco. Pues en la mañana servimos los desayunos típicos que vienen a huevos al gusto, con frijoles volteados o colados. Tenemos cuatro clases de desayunos, el típico, el tradicional, tenemos el chapín, lo puedo ver, y el express, tenemos cuatro. El menú en el restaurante Churrasco Chapín es amplio, incluye desde desayunos, almuerzos y postres guatemaltecos, sobresaliendo mi favorito, el mole de plata. Los lunes tenemos caldo de mariscos y caldo de res, para martes servimos pollo en crema, miércoles hilachas y pepeán, jueves tenemos paches y tamales también, tenemos toda clase de antojitos y en realidad se sirven todos los días. Los sábados tienen tamales preparados con la receta de doña Elena Beatriz, mamá de Mónica. La apoyamos en que yo pues vengo a ayudarle a hacer los tamales, hay en cuando, porque ya las cocineras que están ahorita ya saben hacerlo, ya saben hacerlo y gracias a Dios pues yo les dejé una receta y con eso seguían ellas y les sale el sabor igual que el mío. Yo solo los tamales, ya de todo lo demás es ella la que lo promovió y ya las cocineras pues cuando ya no vienen ellas cocinan y cocinan muy rico. Churrasco Chapín es el fruto del trabajo de Mónica, abrió sus puertas hace dos años, al inicio de la pandemia por COVID-19, lo que significó un esfuerzo extra para salir adelante. Pues mi pasión siempre ha sido la comida y me encanta la cocina, entonces Dios me dio la oportunidad y abrimos este lugar hace dos años. Mi tía se llama Alicia, ella cocinaba muy rico y ella vendía comida en Guatemala y ella me enseñó a cocinar. Ella vendía comida en su casa, mi mamá tenía un negocio y ella me compraba toda la verdura, lo que íbamos a cocinar y yo pasaba a la casa de mi tía y ella me decía que era lo que le tenía que echar a la comida, que tenía que sufrir el pollo, depende de lo que hiciera, si era carne o pollo. Entonces me enseñó, me enseñó a cocinar y le empecé a dar mucho, mucho amor a la comida, me encanta la comida. Mi mamá tenía una zapatería y yo pasaba después de la escuela a traer las cosas para hacer el almuerzo y hacía una parada donde mi tía para que me dijera cómo hacer la comida y ella me enseñó a cocinar. O sea que usted, mientras su mamá trabajaba, ¿a usted le tocaba que cocinar? Sí, para mis hermanos. ¿Usted es la mayor de cuánto? No, yo soy la única mujer, tres varones y yo de mujer. ¿Y a usted le tocaba que hacerse cargo de la casa, me imagino, mientras su mamá trabajaba? Sí, mientras mi mamá trabajaba. ¿Desde qué edad empezó esa dinámica? Como de los 10 años tal vez, 10 años más o menos. Yo llegaba de la escuela, mis hermanos iban para la escuela y ellos entraban a la una, yo llegaba a las 12 y media y en media hora, vámonos a cocinar. Este, fueron buenos tiempos, extraño esos tiempos. Pero al restaurante le precede otro emprendimiento, una empresa de mantenimientos y servicios que Mónica fundó y que da empleo a seis personas en diferentes áreas. Pues fíjese que yo empecé, el día que yo me separé del papá de mis hijos, yo regresé con una clienta que había tenido y ella me empezó a conseguir más trabajo y ya empecé y de ahí me estaba manteniendo de lunes a viernes. Entonces, sábados y domingos cocinaba porque tuve que agarrar un apartamento para mí y mis hijos sola y fue un poco difícil, fue muy difícil. Entonces, después de eso empecé a agarrar clientes y agarrar clientes y un día que dije, bueno, ahorita ya da para ponerlo como un negocio, como una empresa. Y eso fue lo que hice hace seis años, lo puse como corporación, seguimos trabajando en eso, eso fue lo que me dio para comprar el restaurante, para lograr mi sueño. Gracias a su trabajo, ha logrado sacar adelante a sus tres hijos como madre soltera y resalta el apoyo que recibe de sus padres. Y fue súper difícil, nadie creía en mí, hablé con uno de mis hermanos, mi hermano me dijo que le hablara a otro de mis hermanos, le comenté y no me quisieron apoyar. No necesitaba dinero, pero sí necesitaba apoyo emocional y mi papá estaba en Guatemala y le llamé y le digo, papá, fíjate que se me dio la oportunidad de agarrar este restaurante, ¿qué pensás vos? Y me dice, sí, mi hija, agarrarlo y luego, pero me hacen falta 10 mil dólares, me los prestás. Y me dice, sí, mi hija, ahí, sácalos de la cuenta, porque le manejo la cuenta a él. Y a los seis meses le pagué esos 10 mil dólares a él, fue el único que creyó en mí. Pues nosotros estamos muy orgullosos porque los sacrificios de ella, pues, ya han dado provecho, porque ella ya tenía años con esa ilusión de ponerse un restaurante. Y a mí me decía, algún día, algún día, mi hija, lo vas a lograr. Primero, pues, puso su compañía de mantenimiento y a través de eso, pues, decidió poner el restaurante. Para mí fue una gran alegría, pues, cuando me dijo, papá, fíjate que tengo, que tengo en mente de poner mi restaurante, que me venden mucho. Bueno, pues, qué gusto, mi hija, pues, adelante, echemosle ganas, ahí estamos nosotros por ayudarte. Y bueno, amigos de Mañanitas Chapinas, desde Los Ángeles, les cuento que el churrasco chapín se encuentra abierto todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y yo me quiero despedir dándoles carita para que se les abra el apetito, disfrutando de un delicioso mole de plátano. Se despide de ustedes por el momento, Giovanni Bautista, hasta la próxima.